Nosotros el impacto de las medidas en Brasil, de la propia devaluación de su moneda, pensamos que iba a ser todavía un impacto mayor. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que nosotros teníamos en el 2005, 197.000 brasileños. Y en el 2015, tuvimos 429.000. Es un mercado en el que hemos venido creciendo en forma sistemática, con un trabajo, como yo les planteaba, muy serio de promoción. En cuanto a los destinos, tenemos... Déjenme buscar, es mucho papel esto. Sigue siendo el principal destino en el 2015, Montevideo. Es el primer destino turístico del Uruguay, con 935.000. Aquello que nosotros habíamos anunciado que Montevideo se iba a acercar al millón de visitantes, se confirma. 935.000 y el primer lugar como destino de los visitantes. El segundo destino, sin ninguna duda, es Punta del Este, con 620.000. Y ahí estamos hablando del 20% del turismo que llega a Uruguay, 20,9, va a Punta del Este. Un 31% de los visitantes que llegan a Uruguay vienen a Montevideo. El tercer destino se ha consolidado en el litoral termal, con 424.592 visitantes. Por eso, para nosotros, estas horas, igual que el dolor que han sufrido los uruguayos inundados, pero también para nosotros ha sido una preocupación grande la situación vinculada a las inundaciones, que sin ninguna duda están afectando, no tanto a la región termal en Arapey y en Paisadú, pero sí a la zona de Daimán, en la que hemos tratado de estar presentes como sector público. Y en este momento agradezco la campaña que conjuntamente hicimos con la Cámara Uruguaya de Turismo, en donde, bueno, una actividad que habla del ocio y la recreación estuvo presente solidariamente acompañando a esos uruguayos que estaban pasando momentos muy complejos. El tercer destino sigue siendo, el cuarto destino sigue siendo Colonia, con 256.000 visitantes. Vinculado a los trimestres, nosotros tenemos un estudio que tiene cuatro trimestres a lo largo del año, esto porque a veces a nosotros nos cuesta explicar que ya no hay esa llegada masiva de gente, que sí hay en el verano, y que tradicionalmente en Uruguay se convertía después en una meseta hasta que volvía el verano. Realmente tenemos unos 990.000, casi un millón en el primer trimestre, casi 900.000, 800.000 en el cuarto trimestre, primero y cuarto trimestre con una llegada muy importante, y ahí hoy conversábamos con Benjamín y con un agente de estadística, Uruguay ha mejorado mucho su llegada en septiembre, octubre y noviembre, por eso ese cuarto trimestre ha mejorado notablemente la llegada de turistas, y casi medio millón en el segundo y en el tercer trimestre. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no hay esa diferencia tan grande, ya no hay ese Uruguay de dos meses nada más de turismo, hay una actividad mucho más pareja, si bien indudablemente en enero, febrero y marzo es en donde se concentra todavía la mayor llegada de cerca de un millón, de los 2.964.000, aunque el cuarto trimestre se ha convertido en un momento de llegada de turistas, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, muy importante. Por aquí me quedo y estamos dispuestos a las preguntas que ustedes quieran hacer, pero la noticia es que efectivamente nos acercamos nuevamente a los 3 millones de turistas, y creo que eso para ese porcentaje en la que impacta el PBI, y en el turismo en el PBI, que es 7,7 para los 100.000 puestos de trabajo, para la mano de obra activa del estudio Uruguay que tiene en la generación de trabajo el centro de nuestros desvelos, aquí hablo como Poder Ejecutivo, creo que una vez más el turismo como actividad está acompañando la creación de trabajo y todas las otras cosas que ya sabemos que son el turismo, que es relacionamiento entre la gente, cultura, educación y muchas cosas más.